Humanae Vitae se pregunta, ¿es posible amar como Dios ama? Y contesta Juan Pablo II, sí, lo es. Pero lo es para esa persona que se ha abierto a la fuerza y a la gracia y al amor que nos da el Espíritu Santo. Todos, de alguna manera, somos esposos. Ese significado esponsal de nuestro cuerpo que nos llama a amar, que nos llama a reconocernos como un don que está hecho para ser entregado y que también nosotros podemos acoger el don de la otra persona. Obviamente esto se hace de una manera muy hermosa y muy real en el matrimonio, que es un dar y recibir amor en muchísimas expresiones, pero muy física y realmente en el amor conyugal. En esa relación íntima sexual que tienen los esposos, hay un hacer carne, hacer como muy claro, muy visible, ese darme al otro y ese ser acogido por el otro. Y entonces, si cada uno de nosotros entendemos que últimamente el significado esponsal de nuestros cuerpos es esta capacidad de amar, entonces cada uno de nosotros tenemos que decirnos sí y podremos amar como Dios ama si tú y yo nos abrimos al amor, si nos abrimos al Espíritu Santo, si confiamos en que ese amor ya ha sido derramado sobre nuestros corazones, ¿cuándo nos bautizaron? Y luego se confirmó este amor cuando nos confirmamos. Así que sí es posible con la gracia de Dios. Gracias. Gracias.